La jornada está animada porque el 21 de mayo fue el día de la afrocolombianidad. Esa fecha tan importante para los descendientes de esclavos y para los afrocolombianos en Colombia está soportada en una real cédula de 1788 en el que el rey de España daba un trato del 21 de mayo de 1788 en el que el rey de esclavos le daba un trato más benévolo a los esclavos. Cuando se hizo la constitución del 91 se tomó como día de la afrocolombianidad el 21 de mayo un poco para recordar esa fecha en el que el rey de Naranjuez sacó una real cédula en que buscaba un trato más benévolo con los esclavos. El Archivo General de la Nación está haciendo unas declaratorias de bienes de interés cultural de tipo documental con el fin de proteger aquellas piezas documentales que se consideran patrimonio inalienable de la Nación. Para poner un ejemplo puedo citar las cartas constitucionales que le dieron vida republicana a la Nación entre 1821 y 1991. ¿Por qué es importante para la Universidad Nacional? Porque somos la universidad de la Nación. Porque somos la universidad que preserva el patrimonio de la Nación. Y ese archivo judicial que inicialmente lo custodiaba o estaba custodiado por el Tribunal Superior de Antioquia ha sido dado en sesión o en custodia a la universidad. Y en la universidad nos hemos empeñado algunos profesores que nos estamos inclinados por esa línea de trabajo en preservar ese material y en ponerlo al servicio de los investigadores. Mire que viene gente bolivariana, viene gente de la Universidad de Antioquia, viene gente de las universidades privadas, viene gente del SENA, vienen investigadores del orden nacional e internacional a consultar los expedientes del Fondo Negro de Esclavos y otros expedientes que reposan en el Archivo Histórico de Medellín. La única legitimidad de un archivo histórico es preservar los bienes de interés patrimonial de tipo documental para que sea usado por las nuevas generaciones de investigadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!